Para eso tenemos una invitación, atención, porque este viernes se va a estar dando la presentación de los dos últimos singles que se van a estar sumando en este caso al álbum de Juan José Con y para eso justamente ya estamos en comunicación a través de videollamada con Juanjo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, te saluda Gustavo. Hola Gustavo, ¿cómo te va? Muy buenos días para vos y para todo Chaco, Resistencia, un placer volver a comunicarnos. Totalmente. Después de haber ido en dos oportunidades de girar allí, tengo tantos amigos y bueno, y contento de comunicar buenas noticias, que son dos canciones que cierran el segundo disco el viernes 13 y bueno, contento de llevar la música, que la música siga girando, que es lo importante. Totalmente. Bueno, algo de lo que estuviste diciendo, vamos a hablar más adelante, que es la última vez que viniste, creo que ya pasaron dos años, creo que fue, si no recuerdo mal, 2022, que estuviste en una cervecería ahí cantando con toda la gente, así que ya vamos a estar hablando de eso. Primeramente, contame, ¿con qué nos vamos a encontrar justamente en la presentación de estos dos nuevos singles este día viernes? Bien, bueno, los dos singles son titulados Huracán y Mi Placar, ¿no? Mi Placar habla de, básicamente es un funk reggae, una cosa muy extraña que hicimos con los productores Nelson Pombal y Mariano Brown. Habla del placar personal, pero no el placar en términos de closet, porque me parece vetusto, ya estamos en el siglo XXI, hablar de encerrarse en un closet, no. Sino del placar como refugio. En la gacetilla, si te fijás, dice, todos tenemos un placar personal, un refugio personal. Puede ser un lugar como es, por ejemplo, esto que es mi sala de ensayo, mi estudio, o los recuerdos, o una canción, o la música, o lo que te gusta hacer, o salir a correr, el refugio personal, ¿no? Donde no escuchar los ruidos de la gente, los autos y todas las tribulaciones diarias. Mi Placar habla de eso, básicamente es una canción muy bailable y divertida, aquí se hace hace un tiempito, y Huracán es una canción que habla básicamente de un desamor. O sea que dice, por lo que decía, que uno escribía, uno escribe desde el recuerdo del dolor, no desde el dolor. Y algo sabía el maestro Dicépolo, y creo que Huracán refleja un poco eso. Es el recuerdo de un desamor, ¿viste? Habla de la brisa, que soy la brisa que alguna vez fue Huracán. Y con un mensaje al final, en la parte C, en el coro final, que dice que todo lo malo que nos pueda pasar, como el pasado desaparecerá, que las penas son viento y como viento se van. Es la conclusión de la canción, son dos canciones preciosas, que es básicamente mi género, si bien es pop, rock, siempre busco la canción como norte, más allá de los géneros de los que soy muy respetuoso. Por supuesto, no me pondría a tocar San Marmé porque no sé. Pero me gusta la canción, soy fan de los Beatles. De hecho, no veo las horas de ir a ver a Paul McCartney ahora. Entonces, busco la canción y busco el estribillo, que me diga algo. ¿Me entendés? Entonces, claro, que no es fácil, por supuesto. Pero bueno, de eso se tratan estas dos canciones, así a grandes rasgos. Totalmente. Bueno, es evidente que la gente se siente también identificada porque son temáticas, si se quieren, universales, donde uno encuentra referencias, ya sea, bueno, en tu caso, a través de la música, pero a través de una película, a través de un libro. Siempre se trata, por supuesto, el tema del desamor y también ese lugar seguro al cual estamos nombrando como placar, ese lugar donde uno se siente, digamos, con contenido que, como bien decís, no es específicamente un lugar físico, sino que muchas veces termina siendo o una actividad o un espacio también, si se quiere, a lo largo de la jornada. Así que seguramente gente identificada siempre vamos a estar, digamos, al escuchar estas canciones. Pero, como así también las interpretaciones, que son múltiples. Hay tantas interpretaciones como gente que las escuche las canciones. Así que, bienvenidas sean también las interpretaciones. La mía no tiene por qué ser la primordial, así es el compositor. Me han dado interpretaciones de canciones que fueron incluso mejor que las que yo pretendía. Así que eso es lo fantástico de las canciones, cuando las escribes. Que salen con conclusiones que decís, ah, che, no tenía en cuenta esto. Así que es genial, es genial poner la música, rodar. Yo lo comparo siempre con sacar a pasear el bebé, viste, o a tu perrito, viste, que no sabes para dónde vas. Bueno, sin la correa, las canciones son eso. Y más hoy con la hipercomunicación. No sabes quién te puede estar escuchando, dónde puedes terminar una canción. Hace poco me pasó algo con Zeta Vocio, por ejemplo, que me recomendó a través de sus redes. Él tiene una productora que se llama Hit Me. Y me levanté un día y encontré un video de Zeta Vocio hablando de mí. Y me quise morir. Creo que me morí, me parece. Más o menos, tres minutos me morí. Soy súper fan de Soda, imagínate. Desde la más tierna edad. Y fue muy generoso Zeta y lo sigue siendo porque me incluye en los videos, en las playlists de su plataforma. Así que nada, una alegría inmensa. También eso. Totalmente, totalmente, me imagino. Contame también cómo fue la creación de todo el álbum de Sinfonías, que otros músicos también te estuvieron acompañando. Bueno, la creación del álbum fue básicamente las canciones que fueron grabadas durante la pandemia. Mira, empecé a grabar Sinfonías en Rosario, el 9 de marzo del 2020, un lunes. Y el viernes se decretó el aislamiento. Me acuerdo que fue increíble. Porque había estado en la marcha, había estado grabando, fui a una marcha por el Día de la Mujer, al Monumento a la Bandera, que había miles y miles de personas. Me fui a tomar un café de Cairo, me tomé el bonde a Rafaela, donde vivo. Y me acuerdo que ya se hablaba de aislamiento y qué sé yo. Y la pandemia, bueno, de todo, nos tuvimos los músicos, sobre todo, supeditar al streaming y demás. Y no salir a tocar, lo cual fue durísimo. Peor, o sea, para todos los que laburamos, fue durísimo, ¿no? Sin hablar de las pérdidas de vidas, que eso es lo más importante, ¿no? Entonces fue atravesado por la pandemia, atravesado también por un montón de cosas. Y afortunadamente son canciones de las que, como siempre, puedo dar la cara. La creación de las canciones son algunas que fui juntando en estos tiempos. Y por suerte estoy muy conforme. Y además colaboró, como vos me preguntabas recién, gente que admiro muchísimo. Fernando Zamalea, baterista de Charly García, de Cerati. Fue uno de los bateristas a cargo del disco. Vos sabés que yo toco la batería, pero cuando me dijeron que estabas a malea a disposición, dije, ok, no tengo nada que hacer. Y Fernando grabó una de las canciones que se llama Todos están sonriendo menos vos. Claro, imaginate con tremendo animal. También estuvo el Taka Carleso de Rosario, Javier Allende de la Filarmónica de Rosario. Gente realmente, realmente muy talentosa y que admiro muchísimo. Y que, bueno, contribuyeron al disco. Y lo potenciaron, por supuesto. Y todo esto sin contar también la presencia de Nelson Pombal, productor del anteúltimo disco de Charly. Porque hoy sale el último disco de Charly. De Random, confío en mí y le agradezco muchísimo. Mariano Brown también, músico rosarino extraordinario. Y bueno, juntos trabajamos en una triada. Durante la pandemia nos conectábamos y veíamos, nos mandábamos demos y decidíamos de a tres que se hacía y que no, que canción iba. Hubieron muchas canciones en danza. Son ocho canciones las del disco, pero hubo muchas más dando vueltas. Me decidí por ocho, aparte porque es mi número favorito. Y fui lanzando las de singles. Ahora lancé dos de una. Para cerrar ya con el disco. Puede que haya algo más, pero no quiero adelantarlo. Está muy bien. Y cómo fue, bueno, justamente lo que decías, que tuviste que elegir las canciones. Porque también eso tiene una cuestión de decir, bueno, esta canción tiene que estar sí o sí en este trabajo, en este álbum, en este disco. Esta otra quizás pueda esperar un poco más, viste, que es una suerte de selección que muchas veces decís, bueno, esta otra canción no quiero que quede afuera, pero no me queda otra. Se complica por ahí al momento de seleccionar cuáles son las canciones. Porque es como, no sé, es como cuando los deportistas esperan la lista definitiva, viste, de quién representa en la selección argentina, no sé, lo que sea. Pero en este caso específico también sucede algo similar. Mucha gente que está detrás esperando a ver si la canción que tanto quiere finalmente va a terminar en el álbum. Y esa es una presión también que se te agrega, si se quiere. Y un poquito para otras situaciones. Y también hay un criterio artístico y relaciones sonoras que tienen que ver. Así que trato de tener ese criterio. Hay un arte en general. Si bien lo lancé de a singles, cuando escuchés el disco entero en Spotify vas a ver que tienen una relación sonora y lírica que cuentan una historia en general. Entonces trato de tomar ese criterio conceptual. Ya no se escuchan discos enteros. Totalmente. Yo sí. Totalmente. Pero bueno, traté de que más que sea un disco conceptual, más allá de ser lanzado de singles, ¿no? Más que singles, capítulos te diría. Claro, claro, totalmente. Hablando de discos, Juanjo, yo si no recuerdo mal, 2015, 2016 fue el año de Antihéroe. ¿Cómo fue ese proceso que te llevó justamente ahora a desembocar en Sinfonías? Y por otro lado, si tiene por ahí algunos elementos que vos digas, ¿me pueden recordar aquel álbum de Antihéroe? Bueno, a ver, para empezar Antihéroe fue un disco dificilísimo de sacar, de editar. Yo lo grabé en mi ciudad, en Arroyito, en Córdoba, de donde soy, y mando un peso grande. Lo grabé en 2011 y lo edité recién en el 2016 por una cuestión económica, no tenía plata para sacarlo. Lo que le pasa a la mayoría de los músicos. En el año 2011 no estaba tan en boga toda esta cuestión de grabar en casa, las notebooks y los programas para grabar. Iba al estudio a grabar y qué sé yo. Y editarlo lo edité también en formato físico. Soy nacido en el año 84, así que el CD para mí es el sinónimo de la música o el vinilo, si querés. Pero no me metí tampoco para sacarlo por vinilo. Y me acuerdo que lo edité primero por Spotify, iTunes y demás, y no significó mucho. No me puse tan contento que cuando me llegó la copia física. Eso fue en el 2016. Y ese disco que fue grabado en mi ciudad me llevó a la nominación en los premios Gardel. Lo cual fue grandioso, fenomenal, por todo lo que me costó. Porque grabé el 80, 90% de los instrumentos del disco, las canciones las produje yo, las compuse yo. Y colaboraron, por supuesto, amigos. Y fue un disco realmente, costó muchísimo sacarlo. Y del que estoy totalmente orgulloso, por supuesto. Y con respecto, o sea, en comparación de estas sinfonías, te diría que no hay ningún punto, justamente, de conexión. Más que el proceso de creación, que es la guitarrita, el sillón o el piano, y nada más. Traté de no repetir ninguna fórmula o hacer justamente ninguna referencia. Es mi forma de trabajarlo. Aparte, Antihéroe salió en el 2016 y yo empecé a sacar este disco en la pandemia, en el 2020. Entonces me tomé mi tiempo. Y por supuesto que esa va a ser la premisa siempre. Siempre la canción como norte y el sonido y las formas, ir cambiándolas por el simple hecho de que no quiero repetir fórmulas. Y si alguien cree que estoy fuera de mi esencia, lo lamento. Pero justamente lo que quiero es cambiar e innovar dentro de mis posibilidades. Totalmente. Por otra parte, también preguntarte con respecto a cómo va a continuar la agenda de Juanjo, si se quiere, más allá de estas presentaciones del día viernes. Cómo va a continuar justamente la agenda de sinfonías. Y por otra parte, también haciendo referencia a lo que decíamos al principio. 2022 era la última vez que estuvimos aquí en Resistencia. ¿Sí hay, digamos, en la agenda justamente un nuevo encuentro con la ciudad de Resistencia? Bueno, sí. Sí, sí, sí. Le voy a preguntar a mi manager, a Emilia, pero sí. Sí, por supuesto. Tengo muchas amistades en Chaco. Le mando un beso a Pancho, a Emilia, a toda mi gente hermosa allá de Resistencia. Fuimos dos y dos veces de gira a tocar y a pasarla muy bien. Realmente me han recibido siempre muy bien. El público, los medios han sido muy generosos. Fue en el 2022 la última vez que fui a la Bienal de Chaco, estuve tocando. Esa maravillosa Bienal que realmente nunca había ido y me sorprendió. Fue increíble. Y también, bueno, tocando en algún pub, en algún bar. Y bueno, y con público también que se sabía las canciones y demás, porque esto es un trabajo también de Armiga, ¿no? Y gracias a los medios como ustedes que difunden la música, hace que mucha gente se prenda. Le mando un beso a toda la gente que fue al último show que di en la cervecería del centro. Y por supuesto que tengo ganas de volver a Chaco, claro. Es realmente lo que quiero mucho es a Resistencia. Y tengo mis amigos, así que seguramente más temprano que tarde estaré por allí. Por lo pronto, el fin de semana ahora toco en mi ciudad natal, en Arroyito, Córdoba, con mi banda, que son los especiales. Por no llamarlos delincuentes, porque los busca hasta el Interpol. Pero les estoy contando porque están viendo el otro. Vamos a estar tocando en Córdoba, así que feliz. Porque mañana ya me estoy yendo para allá. Que tengo pendientes. Y siempre es bueno volver a la ciudad de uno. Entonces, ese es también un placard, ¿ves? Que ya hablábamos recién. Así que el plan es seguir tocando y preparar ya la presentación de lleno de sinfonías. Con nuevo repertorio y algunas sorpresitas para todo el público. Y algunas canciones, por supuesto, que me gustan de toda la vida. Mis artistas favoritos. Charlie García, Fito, Spinetta. Los que me marcaron, digamos, y me marcan la vida. Totalmente, totalmente. Juanjo, te agradecemos por tu tiempo, por esta charla. Y bueno, vamos a estar atentos también a ese próximo encuentro. Que seguramente, como bien dijiste, se va a dar más temprano que tarde, más tarde que temprano. Pero la cuestión es que en algún momento te vamos a volver a recibir aquí en la ciudad de Resistencia. Muchísimas gracias.